Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo Buenos días tío, buenos días José Ayer creo no fui muy cortés contigo, no te preocupes, estoy acostumbrado Pero es que no fui acertado en mis comentarios, que no te preocupes tío Es que siento un remordimiento muy fuerte Tranquilo, te digo que no te preocupes Siento como un dolor interno que carcome en mi corazón y que me hace sentir triste y meditabundo Que ya vale, que otra, que te calles ya Pero si estoy pidiendo disculpas, que te calles ya Vale, vale, al final me estropearás el día Vamos al balcón entonces, vamos